Tenemos las boleadoras en el 7 Y en el 5 tenemos lo otro O sea que si yo vengo Si yo voy a buscar el raptor Le tiro Todo en mi cabeza está perfectamente Todo en mi cabeza funciona perfectamente Mira, por ahí están escapando animales Eso significa que por ahí está el raptor Vale, el raptor está aquí, mira, están huyendo estos Solo hay que seguir el rastro de sangre Sé perfectamente lo que hago Soy experto en ARK, llevo años Jugando este juego Nada malo va a pasar Mira, mientras el raptor está ahí Yo cojo y me acerco por detrás Como un ninja, como un oscuro Sí, él se piensa que puede escapar de mí el raptor Pero no puede Lo que no sabe es que yo, Fargan El cazador de raptor oficial ¡Guau! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Quiero el bar O sea, quiero el bar El bar El bar, vamos a ver Le he pillado con la voladora ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha fallado en la técnica? ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha fallado en mi estrategia? No entiendo Chicos, lo podemos conseguir Confiad en mí Porque La primera vez me ha pillado desprevenido Pero ya no me va a pillar desprevenido Que ahora tengo voladoras otra vez Tengo voladoras otra vez Ahí viene ¡Vamos! Ven aquí, puerco Acércate Estoy jugoso, eh Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Ay, Paco! Corre, corre, el ocho ¿Qué haces? Inútil ¿Dónde está el seis? Duérmete Duérmete, niño Duérmete ya Que viene el coco Y te comerá ¡Duérmete! Duérmete, niño Duérmete ya Que viene el coco ¡Se duerme! ¡Está huyendo! ¿Dónde va, rata? ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes ahora? ¡Valiente! ¡Ah! Sí, sí, eh Ya no eres tan valiente como antes ¿Antes me has atacado? ¡Que te duermas! ¡Te voy a reventar a piedradas, hijo! ¡Que te duermas! ¡Que te duermas! Duérmete, ratatopo ¡Túma en la cabeza, 42! ¡Qué puntería, tío! ¿Cómo se nota el ras? ¡Que te duermas, inútil! No, pero en el agua, no, hijo mío No te duermas en el agua Me voy a cansar, me voy a cansar Vale, vale Tío, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Que te vas del mapa? ¡Cagao! Hola, buenos días ¡Ah! ¡No! ¡Me he cagado! ¡Me estoy cagado! ¡Estoy cagado! Zona idílica Zona idílica Es idílica Esto es idílico Esto es idílico Esta zona es increíblemente idílica Vas andando Te pasan 50 Tiranosaurios res Al lado Porque es idílica Es idílica O sea, es que Yo quiero vivir aquí Quiero criar a mis hijos Llevarlos al colegio En esta zona Porque en esta zona Pueden ir andando Al colegio Pueden ir andando Pueden ir andando al colegio No hay peligro No hay peligro ¿Qué puede pasar? Que vengan 10 T-Rex 10 T-Rex corriendo a tu lado Pues no Eso es imposible Dejadme coger el cuerpo Por lo menos Dejadme coger mi cuerpo Ya me habéis comido 4 4 No 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 me lo creo Vete Vete Un alfa y todo Bufeado Pero esto que es Con bufe y todo Con un bufo Que te Que te mata con mirarte Tío Pero esto que es Le he visto los dientes Las caries Le he visto las caries Y le he dicho No Hasta aquí ¿Qué pasa? Hola buenos días Esto es idílico Es idílico Es idílico Es idílico Para vivir esto Eres idílico Claro Tú estás aquí Porque es idílico Es que es idílico Si es que es normal Es normal Verás que Pedro La cojo con la boca Exacto Con la boca Te muerdo la piedra con la boca Tú no te preocupes Es idílico este lugar Es idílico este lugar Por eso todos los bichos viven aquí Porque están a gusto Se sienten cómodos Porque es un lugar idílico para vivir El golem El golem Está comodísimo Los 50 raptor Comodísimos Los t-rex Cómodos Porque es idílico este lugar Tienen agua Comida Es increíble este lugar Voy a coger toda la paja que pueda Y me voy a hacer Eh Muchas boleadoras Atraemos al este Es que no Es que caen del cielo O sea Es que es idílico esto Es idílico Ya vuelan O sea Ya Esto ya Es idílico Es idílico Porque te caen del cielo ya Literalmente O sea Ya caen del cielo Y vienen a comerte Te comen desde arriba Es que es idílico esto Es idílico Mira un raptor Un raptor idílico No vengas a por mi Es que es lo que me falta Es idílico Idílico Es idílico Es idílico Se ha bugueado ese Le tameo Le tameo Le tameo a piedras Os imagináis Que tameamos uno de estos bichos Porque se ha bugueado Sería espectacular Te has bugueado O me estás O es una trampa Es una trampa O te has bugueado Estás jugando con mi mente Estás jugando conmigo ¿Quieres que vaya para comerme? Respóndeme Con un si Mueve la cabeza ¡Era una trampa! Lo sabía tío Lo sabía Es un tramposo Asqueroso Que cebo Como ha hecho el cebo Como se ha hecho el bug Que listos Es idílico este lugar Porque son listos los dinosaurios O sea, este lugar Son súper listos los dinosaurios Ha esperado Estoy bug Ven Estoy bug Podría estamearme Estoy bug Pero no Qué listo Qué astuto Esto es como Dónde te sientas Por dónde prefieres Pedrada en la cabeza Que te coma un dinosaurio Puedes decidir Puedes decidir tu muerte Puedes decidir O sea, esto es Dónde te sientas O sea Prefieres que te coman Eso es Venga Venga Perfecto Genial Es increíble O sea Es increíble De verdad Es increíble Esto Qué pesado Vete Que no hay comida Ya Si es que lo habéis comido Todo Ah no Quedaba ese pobrecito Que no se lo había comido Todavía Que no vengas a por mí Que no vengas Que ya me has comido Ocho veces Vete con tu novia Que está por ahí Por el agua Se lo está pasando pipa Voy a saltarle por encima Asqueroso No puede ser Que no puede ser Que nade A una velocidad Es que no puede ser Que nade A esa velocidad Date quieto Date quieto Tío No vengas No vengas Tío No vengas Tío Tío Tranquilo Hablemos 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 Relajémonos Estamos muy Estamos muy alterados Estamos muy alterados Has comido suficiente Tienes que tener El somago lleno No Has comido ya Has comido Voy a morir Me está persiguiendo En el agua Son increíbles nadadores Tío Son Nadan muchísimo Desprendo Feromonas Tío Feromonas De macho Alfa O algo ¿Qué? Déjame en paz Ah Sí, no me deja Es imposible Es Desprendo Feromonas De macho Alfa Soy el macho Alfa De la manada 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 De la manada